Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Boris Sancho y te estoy dando la bienvenida a un nuevo video donde vamos a estar hablando claro de Cuba. Hoy te quiero pedir algo antes de comenzar. Suscríbete y activa las notificaciones para que más contenido como este te llegue próximamente. Vamos a hablar claro de algo que me tiene muy preocupado, el hambre en Cuba. No te vayas, ya comenzamos. La Cuba de hoy vive una realidad que es como de ciencia ficción. Personas que tienen que estar encerradas en sus viviendas sin poder salir a buscar alimentos. Personas que cuando pueden salir no encuentran los alimentos, los altos precios, el dinero que está perdido y muchísimos factores que están afectando hoy en día a la familia cubana. Vamos a compartir hoy estas informaciones que me llegan directamente desde La Habana y es que todo está perdido. Imagínense que 2 kilogramos de pollo están costando nada más y nada menos que 10 dólares. Se dice fácil, ¿verdad? Pero 10 dólares que viene representando el salario mínimo en un país donde la gente trabaja por una miseria. Señores, esto es increíble. Productos como frijoles negros están costando 2 dólares la libra. O sea, yo sé que si usted no es cubano y escucha este precio le va a parecer que, bueno, es barato. Pero 2 dólares representan 50 pesos cubanos. 50 pesos cubanos que vienen siendo el resultado de una semana de trabajo en Cuba por una libra de frijoles. Estos son los frijoles negros. Si usted tiene deseos de comerse unas lentejas o algo así, el paquete de lentejas que le estoy mostrando acá cuesta 3 dólares. Este tubo de picadillo de carne molida está costando 3 dólares también. ¿Cuánto necesita un cubano para alimentarse? Según el gobierno cubano, hace una semana se filtró un audio a las redes sociales y yo me hice eco de este audio en mi programa. Y ellos están hablando de que la canasta básica familiar cuesta alrededor de 50 pesos cubanos. Y se estuvo hablando en este audio que se filtró de que se iban a subir los precios hasta un aproximado de 1528. Imagínese, si hoy esa canasta básica que es accesible para todos no tiene absolutamente nada que ofrecerle a los cubanos, ¿qué sucederá mañana? Señores, las libretas de abastecimiento, un tema que es controversial. Algunas personas que no conocen de la realidad cubana piensan que el gobierno subsidia los alimentos y que garantiza los alimentos para todos los cubanos. Déjeme decirle que esto no es así. El gobierno cubano simplemente racionaliza los alimentos e impide que los cubanos tengan acceso a un mercado abierto donde poder comprar sus propios alimentos, lo que quieran comer. No es un secreto que hoy en día se habla mucho de la tripa de cerdo y de vaca. Es algo de lo que yo no voy a hablar porque a mí me da asco estar pensando que esa dictadura estaba obligando a mi familia a comer solamente esto. Y pues es triste, es duro, pero es lo que hay. Vamos a seguir hablando en un instante. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Sígueme en todas mis redes sociales, por favor. Estoy en Instagram como Boris Sancho. También estoy en Facebook como Boris Sancho TV. Y puedes escribirme a mi correo electrónico directora arroba ispatvdigital. Antes de hacer esta pausa quiero decirte algo. Mire, si usted está en Cuba y quiere hacer algún tipo de informe, quiere informarme de algo que está sucediendo en Cuba, yo no pago por las noticias que me llegan desde la isla. Yo no pago precisamente porque no puedo entender que la denuncia tenga que ser pagada. Los cubanos y cubanas tienen que aprender que cuando ven algo mal tienen que denunciarlo y tienen que ponerlo en redes sociales. Si tú quieres colaborar conmigo, envíame la información, las fotos, las noticias a mi correo electrónico que está apareciendo en pantalla, directora arroba ispatvdigital.com Y yo con muchísimo gusto voy a investigar, voy a comprobar que sea verdad y lo voy a poner en todas las plataformas que pueda. Ahora sí, ya regresamos. Después de esta brevísima pausa, porque a mí no me paga nadie, señores. Estos comerciales son para que usted sepa que tengo mi podcast, que yo estoy saliendo casi a diario a través de mi canal de YouTube. Y por supuesto, es bueno saberlo. Tengo que darme promoción porque a veces la gente lo ve y no se suscribe. Déjame contarte algo. El 90% de las personas que ven los videos en YouTube, según las estadísticas de esta plataforma, no están suscritos a los canales de los creadores de contenido. Tú puedes ayudar mucho a luchar por la libertad de Cuba simplemente suscribiéndote a mi canal. Es algo que no te va a costar nada y a mí me va a ayudar muchísimo. Gracias por eso. Si ya lo hiciste y por supuesto, te voy a invitar a que compartas este video con todos tus contactos, tu familia y siempre te digo algo. Si te molesta el video que hago y yo te caigo mal, mándaselo a tu suegra que le va a hacer la vida a un yogur y a mí me va a ayudar de todas maneras. La libreta de abastecimiento llegó en el año 1963 a una isla que no tenía alimentos, una isla de donde se habían ido las personas que producían. Y pues el gobierno cubano no tuvo más opción que confeccionar este modelo que lo que hacía era simplemente de, vamos a decir, que distribuir equitativamente entre las familias los productos que en la isla se podían repartir. Con el paso de los años han sido menos los productos que se pueden distribuir con esta libreta de la bodega. Como se dice, los bodegones, las bodegas son estas tiendas de barrio que están ubicadas en todas las ciudades de Cuba a donde la gente puede ir a comprar. Pero no te piensas que tú puedes ir con tu libreta de abastecimiento a cualquier sitio a comprar. No, tú tienes asignado una bodega y en dependencia de la cantidad de personas que vivan en tu familia es que tú vas a poder comprar los alimentos. Es algo que quizás no sabías y has escuchado mucho de la libreta. ¿Cómo funciona? Ellos en este momento te dan una cierta cantidad de arroz. Son 6 libras de arroz, 2 libras de azúcar, unos gramos de café para todo un mes de convivir en Cuba, de vivir en Cuba. Y ellos pretenden que tú sobrevivas con estos alimentos. Una realidad, es cierto que ayuda a muchísimas personas. Bueno, ayudó a muchísimas personas, pero hoy son menos los productos que puedes comprar. Y la problemática en Cuba es que, por ejemplo, si tú quieres comprar pollo, ahora mismo no hay dónde comprarlo. Tienes que ir al mercado negro, un mercado negro que se alimenta de los mismos almacenes del Estado cubano. ¿Cómo funciona? Alguien se roba los productos y los vende luego en las calles a un precio elevado en este momento. Yo te había dicho anteriormente que a veces el mercado negro tiene precios que son más accesibles, pero la realidad de Cuba hoy es que en el mercado negro, que es donde único aparecen los productos alimenticios, los precios están inflados, son muy elevados. Al punto de que ya vimos estos productos básicos, productos que tú y yo podemos comprar yendo simplemente al mercado de la esquina. Los cubanos tienen que pasar mucho trabajo. Les voy a mostrar esta imagen de una fila, una cola para comprar papas, donde se observan a las personas en Guanabacoa que están esperando para poder comprar productos en la calle porque no pueden entrar a los establecimientos debido a todo esto del COVID. Señor, ¿qué está haciendo el gobierno cubano? ¿Qué está haciendo el sistema de Cuba que no está preocupado por alimentar a su gente? Me llegaron informaciones de que, por ejemplo, se les está imponiendo una cuarentena obligatoria, les están limitando de salir incluso durante el día. Hasta hoy sabíamos que era solamente de 7 de la noche a 5 de la mañana, pues no. Ahora ellos están obligando a las personas que están relacionadas con alguien que salga positivo a COVID a mantenerse en sus viviendas y no pueden salir bajo ningún concepto a las calles. Pero hasta ahí yo pienso que es una buena opción. Pero, ¿cuál es el problema? Estas personas tienen que alimentarse. Y existen varias familias que están protestando en Cuba, específicamente en Guanabacoa, en la calle Coco. Me dijeron que hubo una protesta bien grande durante la tarde de ayer y el día de hoy porque el único alimento que el gobierno había llevado para venderle a estas familias eran unos cubitos de queso crema por nada más y nada menos que 10 dólares. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno que está obligando a estas personas a no salir no les garantice los alimentos para mantenerse en casa? En el mundo entero, a través de la pandemia, se han visto diversas organizaciones que por supuesto en Cuba no existen. Estas organizaciones ayudan a las familias. Vamos a entender iglesias, ONGs, organizaciones no gubernamentales que se encargan de dar cajas de comidas básicas. No son cosas lujosas, pero en la mayoría de los países del mundo que están haciendo la cuarentena obligatoria, ellos están garantizando que si la persona no puede salir a las calles, ellos al menos le hagan una entrega de lo básico para alimentarse durante el tiempo que dure el encierro. Cuba no se interesa por la gente, señores. Cuba no le importa un demonio lo que la gente le pueda suceder. Y hay personas que están simplemente muriéndose de hambre. En la isla hoy hay hambre. La libreta de abastecimiento ha pasado a ser algo del recuerdo, un capítulo más del pasado en la historia de la revolución cubana, una revolución que ha fallado en cada uno de sus intentos de construir un país mejor. Mientras, estamos viendo la realidad de Cuba, en la prensa ellos siguen construyendo el socialismo. Un socialismo del siglo XXI que no ha hecho más que empobrecer a países como Venezuela, Ecuador, y que está intentando empobrecer a mi querido México. Aprovecho hoy que estoy grabando este video, Día de la Independencia de México, y les mando una felicitación especial a toda la gente de México, un lugar que quiero mucho y que realmente me parece un sitio maravilloso. Espero que puedan seguir disfrutando de la democracia y que Andrés Manuel López Obrador no convierta a México en una nueva Venezuela o en una nueva Cuba. Lo digo con mucho respeto, pero hay que decirlo, señores. Y nada, voy a despedirme en un video corto porque estoy pues intentando hacerle contenido donde yo le exprese lo que voy viviendo y lo que voy sintiendo en relación a mi patria. Quiero hacer una aclaración. Me estuvieron diciendo de que, por ejemplo, hay canales en YouTube que no le dan voz a las personas que están a favor de la dictadura, a favor del régimen de Cuba. Si usted está a favor del régimen de Cuba y quiere debatir conmigo, vamos a conversar. Mi espacio es un espacio abierto al diálogo. Nosotros podemos construir una Cuba mejor y podemos hacer que Cuba sea un país democrático donde quepamos personas que pensemos diferentes. No tengo que gritarte, no tengo que permitir que tú me grites, pero mi espacio es tu propio espacio. Estoy muy feliz porque me dijeron que se está viendo en La Habana, Cuba y se está viendo en Las Tunas, en Santiago, los videos que estamos haciendo, los videos que te estoy poniendo aquí en el canal y eso me da mucha alegría. Las estadísticas de YouTube dicen que más de 6.000 reproducciones son hechas desde La Habana. Quiero aprovechar en mi espacio y mandarle un saludo a todos los agentes de la seguridad del Estado que monitorean el canal y decirles que ustedes también se pueden poner del lado correcto de la historia. Una vez más te vuelvo a repetir lo mismo. Tienes tiempo, tienes tiempo. Eso ya no da más y Cuba necesita un cambio hoy. Aporta tu granito de arena y ayuda a construir un país libre y democrático. Señores, gracias. Estoy feliz. Hoy alcanzamos los 2.700 suscriptores en el canal en apenas tres semanas. Agradecer la oportunidad que me da el señor Carlos Calvo que hoy va a tener un programa especial. Si vas a ver este video y ya pasó el día de hoy, pues te recomiendo que te llegues a su canal y veas el contenido que está haciendo. Soy muy afortunado de formar parte de su equipo de producción y quiero decirte que una de mis mejores amigas, mi amiga Giovanna Gómez Carbonell, está abriendo su canal de YouTube, su canal que se llama La Mami Actriz y me parece súper interesante dejarte saber que ella está haciendo contenido para todas las madres y padres que se enfrentan a la maternidad. Yo voy a recomendar este canal y me encanta. Si tienes un canal y la gente no te conoce, a mí no me conoce mucha gente, vamos a ayudarnos. La idea es llegar a más personas y luchar porque seamos mucho, mucho, mucho más libres. Nos vemos en un próximo encuentro. No te olvides de sonreír porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.